Hola, buenas tardes, soy Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. Mi hijo fue asesinado en el año 2014 por Gendarmería Nacional. Gracias al juez Gualtevento que dejó estancada la causa por ocho años. Él deliberadamente nunca investigó nada. Ahora se ha reabierto la causa a partir de mayo de este año. El juez es Pablo Quirós el que ha tomado la causa. Y bueno, están investigando todo de nuevo y empezar todo de nuevo, todo esto para sentar a los acusados en el banquillo. Andy fue asesinado en el 2014. El juez Gualtevento lo llevó ocho años, tuvo el expediente cajoneado. Bueno, gracias a Dios que con todas las movilizaciones que hemos hecho, que no nos hemos quedado quietos, pudimos sacar al juez Gualtevento y pasó a mano del juez Pablo Quirós. El juez Gualtevento lo quiso pasar como suicidio. Pero bueno, esto no hay que hacerlo aislado, sino hay que hacer todo un rompecabezas. Y ahora hay que empezar de nuevo, porque ya que el juez Gualtevento nunca lo investigó, así que bueno, los nuevos jueces y los nuevos abogados hay que hacer todo un rompecabezas de la causa de la 3. Yo lo que quiero llevarlo a un juicio oral, que se sienta en el banquillo y que diga por qué mataron a Andrés. Encima ahora me entero, después de tantos años, que los gendarmes nunca tendrían que haber parado a Andy. Andy, ellos lo habían mandado para hacer la desviación de camiones. Pero bueno, Andy lleva toda su documentación al día, tenía todo su enreglamento, el auto, y apareció con un tiro atrás de la boca. Lo único que pedimos es justicia por mi caso de Andrés y para todos los chicos asesinados, que no solamente de Andrés, hay mucho atrás de Andrés. Y todas las mamás estamos pasando por lo mismo, todos pidiendo justicia. Esperemos que algún día la justicia cambie y que no sea tanto política, porque el juez Gualtevento fue político lo que hizo. ¡Gracias!